¿Qué tal? Buenos días, mi nombre completo es Santiago Jiménez Baca, soy el presidente del Consejo Distrital del IFE en el Distrito 03, con cabecera aquí en Zitacuaro, Michoacán. ¿Nos podrías decir cuál será la forma correcta de votar? Con mucho gusto Araceli, debemos de considerar que la forma correcta de votar es colocar una marca en el recuadro del partido o de la fórmula de candidatos por el que nosotros deseemos expresar nuestro voto. Esa es la forma correcta de votar. Puede ser una X, puede ser una paloma, puede ser cualquier otro signo que se ponga en el logo del partido o del candidato por el que queremos votar, va a ser un voto válido. ¿Nos podrías explicar las condiciones de que un voto será nulo? Sí, como no es cierto, es muy importante. Sobre todo porque recuerden que tenemos coaliciones, tenemos dos coaliciones, una que es el Movimiento Progresista, en el cual están coaligados los partidos PRD, PT y Movimiento Ciudadano, y otra que es Compromiso por México, en el cual están coaligados el PRI y el Partido Verde Ecologista. Entonces, para el caso de estas dos coaliciones, sí vale la pena señalar lo siguiente. La primera, la coalición Movimiento Progresista, en la que están PRD, PT y Movimiento Ciudadano, es una coalición nacional total, es decir, banco aligados para todos los cargos de elección popular. Presidente de la República, diputados federales y senadores. Por lo tanto, si alguien llega a votar, esta es una boleta, por supuesto, de simulacro, no es una boleta real. Si alguien llega a votar por los tres partidos, PRD, PT y Movimiento Ciudadano, como vemos aquí, y marca, será un voto válido, porque esta boleta es para presidente de la República y hay coalición total, es un voto válido. Si hacen lo mismo para el caso de diputados federales, diputados federales, si hacen lo mismo, también será un voto válido. Podrán hacerlo y el voto contará un solo voto para el candidato, aun cuando marquemos tres partidos, se cuenta un solo voto para el candidato. Y lo mismo pasará para la boleta de senadores. Pero para el caso de la alianza Compromiso por México, ellos tienen una alianza parcial. ¿Qué quiere decir esto? Que esta alianza que han hecho, solamente es total para el caso de presidente de la República. Entonces ellos, en el caso de estos dos partidos, solamente están coaligados para la boleta de presidente de la República. Por lo tanto, en la boleta de presidente de la República, podemos ver que si se marcan los logos del PRI y del Partido Verde, tendremos un voto nulo, perdón, un voto válido. Es decir, es correcto. Pero, para el caso de diputados federales, no hay tal coalición. Para el caso de diputados federales, como todos sabemos, en este Distrito 03, el PRI tiene su candidata y el Partido Verde tiene su candidata. Por lo tanto, si en la boleta de diputados federales marcáramos como lo hicimos en la boleta para presidente, este sería un voto nulo. Porque estaríamos tomando dos opciones. Y mientras estén coaligados, se puede marcar una o más opciones mientras haya coalición de partidos. Pero, si no hay coalición entre los partidos, tenemos que elegir una sola marca. Por eso, en el caso de diputados federales, este sería un voto nulo. Si recordamos, para el caso de diputados federales, por la coalición Movimiento Progresista, no es un voto nulo. Se marcan las tres y no es voto nulo. Entonces, habrá que tomar en cuenta esta diferencia a la hora de ejercer el voto. En el caso de los otros partidos, no. Por ejemplo, aquí, para el caso del Partido Acción Nacional, que no está coaligado, que no forma parte de ninguna coalición, en el caso del Partido Acción Nacional, el voto por Acción Nacional, pues tendrá que ser únicamente en el recuadro de Acción Nacional. Y esto sucederá para las tres elecciones, para presidente, para diputados y para senadores. Lo mismo sucederá con el Partido Nueva Alianza. El Partido Nueva Alianza no está coaligado, por lo tanto, la forma correcta de votar por el Partido Nueva Alianza será esta, solamente marcando el logo de Nueva Alianza. Y volvemos a lo mismo para las tres elecciones, para presidente, para senadores y para diputados federales. He invitado a la ciudadanía a que este primero de julio, por supuesto, ejerza el derecho que tiene de votar, que esté cierta de que el Instituto Federal Electoral garantiza que el voto será contado y se contará bien. Tenemos trabajando más de diez meses para estructurar y cumplir con todos los pasos de la elección. Así es que la invitación es a que no dejemos nuestra boleta esperando en la casilla, sino que vayamos y marquemos por la opción que nosotros elijamos, pero hay que ir a votar.